El Instituto Nacional Electoral realizó la apertura del sistema de voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el marco de los procesos electorales locales para las elecciones de la gubernatura de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. En total, 6.343 ciudadanas y ciudadanas residentes en el exterior podrán emitir su voto si así lo desean. El uso de la urna electrónica optimiza los tiempos en las diversas etapas de la jornada electoral, dando los resultados prácticamente de inmediato. Para hablar de este tema, me acompaña esta noche el diputado Mario Rafael Yergo. Él es representante de Morena ante el INE. Quédense con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. ¡Comenzamos! Esta noche voy a tocar un tema que a mí realmente me ha despertado un enorme deseo de participación desde hace muchísimos años. Déjenme comentarles. Resulta que siempre recuerdo cuando me reunía con algún grupo de migrantes, llegaban y me decían, Lolita, ¿cómo es posible que no podamos votar? O sea, nosotros mandamos nuestro dinero, las remesas que son importantísimas. De hecho, la segunda entrada más importante para el país. Participamos con toda nuestra economía, pero no tenemos derecho al voto. Y fue cuando dije, tienen toda la razón. Algo tenemos que hacer al respecto. Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Mario. ¿Qué tal, Lolita? Te saludo y agradezco el espacio y la invitación. Y saludo también a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. A tus órdenes. Fíjate que he estado muy en contacto con el cónsul de aquí, de Nevada, y debo decirte que le he estado dando seguimiento puntual a todo este proceso, ¿no? Es decir, le dije, dime, ¿cómo le voy a hacer para poder votar? Entonces, ya me dio toda la instrucción, ¿no? ¿A qué página ir? Y entonces, este, te dan un numerito para que el día de la votación puedas votar, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que es muy importante señalar, porque ahí es donde al IFE se le va, y lo tengo que decir con todas sus letras. A ver, cuando yo quise votar el año pasado, me dijeron, a ver, Lolita, aunque falta un mes para la elección, pues tú debiste haberte inscrito desde hace como cuatro o cinco meses. Entonces, ya en este momento, ¿no puedes votar? ¿Cómo? Bueno, decirte en primera instancia, Lolita, que estás muy bien informada. Decirte que como bien abriste tu programa, efectivamente son 6,343 mexicanos residentes en el extranjero que se registraron para poder emitir su voto en cuatro entidades federativas de este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio. Y las entidades son Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Y decirte... Hidalgo también, acuérdate que Hidalgo también. Sí, efectivamente, Hidalgo y también Quintana Roo, que habrá renovación de gubernaturas. Pero efectivamente coincido contigo. Hay un problema de comunicación social en el Instituto Nacional Electoral. Nosotros en un debate en la sesión del Consejo General hicimos valer e hicimos poner los argumentos sobre la mesa de que lo destinado para dar a conocer a los millones de mexicanos que residen en el extranjero, sobre todo, Lolita, en la Unión Americana. Desde luego que todo el recurso destinado y toda la cobertura que el Instituto Nacional Electoral desplegó pues era insuficiente. Tan es insuficiente pues que es irrisorio que solo 6.343 mexicanos... Impensable, impensable esa cifra, es ridícula esa cifra. Y bueno, te quiero compartir con tu auditorio que el sistema se abrió el pasado 21 de mayo a partir de las 20 horas y con corte al día 24 de mayo a las 19 horas solo habían emitido su voto 393 mexicanos residentes en el extranjero. Eso no puede ser, eso a mí me indigna profundamente, de verdad te lo digo, porque si tú no le explicas a la gente en palitos y bolitas lo que tiene que hacer, cómo debe de acudir, dónde debe de acudir, cómo debe de sacar su credencial de elector en los consulados o en la embajada si está en Washington, en fin, si no se le facilita a la población con toda la información oportuna y veraz, la gente no va a votar y se va a sentir con una frustración terrible. Sí, aquí el detalle, Lolita, es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues definitivamente se quedó cojo, se quedó corto, no hubo voluntad, no hubo interés de realmente llevar a cabo una campaña de difusión para que los mexicanos residentes en el extranjero pudiesen hacer uso de este voto electrónico. A ver, ¿cuánto puede costar? Y tú dímelo, o sea, seamos realistas. ¿Cuánto puede costar una campaña en Internet? Que Internet le llega a todo el mundo. Mira, yo no sé cuánto pueda costar una campaña de difusión cuando ahorita las plataformas digitales llegan hasta lo más recóndito y apartado de cualquier colonia, de cualquier condado, de cualquier urbe. Lo que sí te puedo decir es que ellos no han querido renunciar a sus privilegios. ¿Pero cuánto puede costar una campaña en medios? Por eso. Por Dios, si hasta cualquier, fíjate bien, en una ciudad pequeñita, tú metes, por ejemplo, un spot, un anuncio en Internet, y te cuesta, creo que veintitantos dólares por día. O sea, eso no es pretexto, pues. Pero pues, eso es lo que han pretextado. Y bueno, pues ahí están los números. Los números, Lolita, no tienen sentimiento, no tienen emociones, reflejan una realidad que ahí está. Pues aquí lo importante es que el INE tome cartas en el asunto, en el sentido de dar a conocer qué es lo que está haciendo. Si no se da a conocer es como si no existiera. Bueno, yo te diría, de acuerdo a lo que tú estás comentando, es que ellos han privilegiado otras cosas que realmente su compromiso con la democracia. Y ahí están los resultados. Una campaña en medios pírrica, cuyos resultados, pues, ahí están y ahí los tenemos. Yo no vi un solo spot hablando aquí en Estados Unidos. Yo no vi un solo spot hablando del voto electrónico. Y quiero compartir que de esos seis mil trescientos cuarenta y tres votantes registrados, con corte Lolita, el día veinticuatro, los votos recibidos, porque se abrió el sistema, ya lo comenté hace un momento, el veintiuno de mayo, solo se habían registrado trescientos noventa y tres votos en cuatro entidades. Para terminar de compartir contigo, con tu auditorio, cómo están distribuidos estos trescientos noventa y tres votos. El estado que mayor voto ha recibido, el voto electrónico de mexicanos residentes en el extranjero, pues es Tamaulipas, con ciento treinta y seis votos. Le sigue Oaxaca, con ciento veintitrés. Durango, con setenta y uno. Y Aguascalientes, con sesenta y tres votos. Todavía ni Hidalgo, ni Quintana Roo, en esta tabla, no han recibido voto alguno. Pues esos son los números. Ese es el alcance de la difusión que el INE quiso darle a este voto electrónico de mexicanos residentes en el extranjero. Y si tú me permites, quisiera compartir también sobre este tema. Hay ya una prueba piloto en el caso de dos entidades federativas en México. Estamos hablando de Tamaulipas y Aguascalientes, que ya el propio Instituto Nacional Electoral, por acuerdo del Consejo, bueno, se van a instalar en cada una de estas entidades federativas, cincuenta urnas electrónicas y veinte urnas adicionales, evidentemente, para poder darle mayor cobertura. Será una prueba piloto en esta elección local de dos mil veintidós que se llevará a cabo el próximo domingo cinco de junio. Esos son los avances en el tema del voto electrónico, tanto de los mexicanos residentes en el extranjero, como en las dos entidades federativas de las seis, en donde habrá proceso electoral en nuestro país. Pues mira, yo creo que vamos a estar muy en contacto tú y yo, porque se vienen cualquier cantidad de temas en relación justamente a las elecciones. Yo soy una mujer que me gusta sumar y multiplicar. No me gusta restar y dividir. Yo creo que México requiere que todos, con todas las diferencias que pueden existir, que las hay, finalmente pensemos en el bien superior que es México. Entonces, en medida de que seamos mexicanos conscientes que les llamemos a nuestra patria, podremos cambiar esa realidad que no nos gusta. Te mando un abrazo, de verdad, Mario, y seguimos en contacto. Un saludo desde Tabasco, Lolita. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Chau. 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 Chau.